El tutorial de maquillaje, hoy estamos así, tuneadas, con Tati Booth. ¿Por qué me vestiste así, Tati? Charán, bueno, porque hoy vamos a hacer un maquillaje de novia, así que dijimos, vamos a vestirla para la ocasión, porque no es lo mismo hacer un maquillaje de novia con un vestido blanco y un tocado que con un vestido negro, una remera de algodón. Tengo un vestido, sí, un vestido blanco, cuidado, sí, pero cuidado que, ahí va, porque bueno, no es mío el vestido, pero, no es, perfecto. Aporta, aporta el look. Es divino esto, mire. Este es divino el vestido de mi amiga Lechu. Ah, Lechu, le mandamos un beso, estabas divina seguro en tu casamiento. Estaba divina, hace muchos años. Bueno, y tenemos este tocado divino, allá que tiene una sorpresa, ya lo vamos a ver. Hola a todos, hola mi amiga Flor Grondona, mi amiga Joana Pérez que también está mirando, mírenme cómo estoy acá, increíble, bueno. Hay que practicar. Perfecto, Susana, me encanta la propuesta, dice Lorenza, muy bien. Bueno, todos los que nos están viendo pueden, como siempre, compartir el video, la transmisión, arrobar si les gusta el contenido, pueden arrobar a alguna amiga, amigo, familiar que le interese el contenido de maquillaje. En este caso vamos a dar maquillaje para novias hoy. Así que todas las que están por casar, sueñan con casarse. O les gusta el maquillaje que tienen las novias, ¿por qué no? Total, o quieren jugar con sus amigas y ver, a ver qué onda, cómo queda. Lo pueden hacer, Tati les va a dar todos los tips. Yo voy a andar leyendo también los mensajes que nos manden. Estamos en vivo a través de la fanpage de ciudad.com, como todos los miércoles. Y hoy, bueno, estamos ahí, vestida de novia para maquillaje de novia. ¿Cuál es el paso número uno, Tati? Vamos a arrancar. Te voy a hacer rápido esta parte que siempre arrancamos igual, pero muy importante para las novias. ¿Qué pasa? El maquillaje de novia quiere ser muy luminoso, tiene que durar mucho, muchas horas. Así que una buena técnica es hacer el maquillaje que hicimos en ese video, ¿te acuerdas que te tiré la base de agua? Sí, perfecto. Tan simpático. Así que una buena opción es usar esa base. Carolina, nos pregunta qué vamos a hacer. Mirá, Caro, estoy con un tocado que tiene luz. Ahora se los voy a mostrar. Un vestido de novia. Toda una cosa hermosa, un peinado y vamos a hacer maquillaje para novias. Exactamente. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es que voy a limpiar muy bien la piel. Perfecto. Bien limpia. Lo ideal es que las novias siempre tengan la piel impecable. No solamente que no se haya maquillado, digamos, ¿no? Antes de ir a maquillarse para el día de casamiento, sino que puedan hacerse tratamientos, limpieza de cutis, hidratación, nutrición. Porque cuanto mejor tengas la piel, menos maquillaje van a tener que usar y más se va a lucir todo. Y más te va a durar ese día, ¿no? Y más te va a durar. Porque ese día, ¿el gran miedo cuál es de las novias, Tati? La típica que me dicen, si yo lloro, ¿se me corre? No, no se corre nada. Está todo fijado, a prueba de agua, a prueba de lágrimas. Así que quédense tranquilas. Pero lo importante es cuídense mucho la piel. Obviamente traten de no tomar sol, ¿no? Antes del casamiento. Muy bien. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero aunque usted no lo crea, muchas se van a la cama solar. Yo lo haría. Viviana dice, son lo más genial. La sigo siempre y practico. Besos de Leeds, Inglaterra. Vivi, un beso grande. Están lejos. Saludos también de Valeria de Santiago del Estero, que también mira siempre, me parece. Vale. Pefi Ortiz dice, muy bueno. Bueno, póngale onda. Póngale sus me gusta, me encanta, me divierte. Porque acá estamos haciendo esta superproducción para ustedes. Exactamente. Para ustedes que siempre nos piden, ¿cómo se hace para una fiesta, para una novia, para un casamiento? Yo tengo un casamiento el domingo, por ejemplo, me diría a Inés, yo la robaría acá y le diría, mira, Inés, presta atención a estos secretos. Exacto. Porque el domingo estás nerviosa, aparte me imagino, ¿no? Ay, sí, en general es un día de mucho. En general, te digo, las que están más nerviosas son las madres y las noviadas. Ah, mira. No la novia. Sí. Así que, bueno, ahora lo que voy a hacer, le apliqué un suero de limpieza, le apliqué un tónico y ahora le voy a aplicar un suero de colágeno, ¿sí? En toda la cara puede ser también un suero con ácido alurónico. La idea es darle un shock de hidratación. No, genial. Viste que no he tocado su amiga, né? Bueno, besos de España, me caso el 27 de mayo, dice Flavia. Bueno, Flavia, presta atención porque todos los tips te los va a dar Tati. Compartan la transmisión si les interesa porque siempre tienen una amiga que se está por casar, que sueña con casarse, que el año que viene, que este año, que dentro de un mes, que dentro de poquito. Así que pongan el nombre de su amiga o de su hija o de su prima, tía, su cuñada, cuñada, quien sea. Todo, yo pondría el nombre de mi cuñada, arroba Nati. Que se va a casar también este año. Así que Nati, presta atención porque este video te lo dedicamos a vos. Muy bien. Bueno, acá le estoy aplicando un suero con colágeno en toda la cara, ¿sí? El colágeno da mucha, mucha luminosidad a toda la piel. Así que le va a quedar divino el maquillaje. Estamos preparando la piel en este caso para el maquillaje de novias. Exactamente. ¿Requiere una preparación especial? Sí. Bien. Una preparación especial y además, obviamente va a depender mucho de cómo tenga la piel esa novia. Pero hoy vamos a hacer un maquillaje con una piel bien satinada, bien luminosa. Hoy va a ser novia, pero 100% novia. Así que si querés un maquillaje así, también cuídate mucho la piel porque si tenés una piel muy grasa, te va a brillar demasiado. Perfecto. Bueno, ahí ya le apliqué el suero. Gladys dice que me quite esto que tengo en la cabeza. No, pero es que era producción. Teníamos otro tocado más sencillo, pero dijimos, no, ahora vamos a hacer una mega producción más divertida. Sí, pero es una persona. Porque si no, yo lo veo perfecto. Perfecto, bueno, genial. Bueno, y ahora sí lo que voy a hacer es aplicar una crema mactante. Buenísimo. En toda la cara. Muy bien. Estamos en vivo para el Facebook de Ciudad.com. Como todos los miércoles. Yo lo conozco para atrás. Perfecto. Bien. Como todos los miércoles estamos hoy en maquillaje para novias. Muy bien. Para el día de la fiesta. Reba el tocado, dice mi amiga Flor. Muy bien, Flor. Perfecto. Te lo vamos a prestar a vos que sé que... Que te lo pondrías. Te lo pondrías. ¿Cuál es el suero que te puso? Pregunta Ale Ángeles. Este es un suero con colágeno hidrolisado. Básicamente es colágeno. Sí, el colágeno da mucha luna. ¿Sabes lo que hiciste en toda la cara? Que no siempre me lo pones en toda la cara. Exacto. Ay, cómo estoy atenta. Muy bien, Mika. Muy bien. Aprendiste un montón. Aprendiste un montón. Tenemos al cortejo que está acá. Ahora lo vamos a mostrar. Con un vestidito hermoso. Tenemos todo listo. Todo listo. Muy bien. Gracias, Susana. Soy Mika Levit, periodista de Ciudad.com. Así que una modelo hubiéramos conseguido a alguien un poquito mejor. Pero bueno, es lo que había. Estamos con Tati acá, que es la especialista. La modelo, la modelo. Ahí está, especialista. Así que si les gusta esta transmisión, pónganle compartir. Pónganle su me gusta, me encanta, me divierte. Y llegó también a la cuenta de Twitter de Tati. No sé dónde tenés tu teléfono. Bueno, a tu cuenta de Twitter lo podés retuitear. Bueno, todos los miércoles esperando sus videos genias. Dice Benito, flores de salta, las veo. Perfecto. A ver, a Sayana. Me muero con el tocado, dice Marcela Muñoz. Y eso que nos lo dieron con el maquillaje, esto va a ser épico. Bueno. Pónganle, por favor, su me gusta, me encanta, me divierte para este momento. Que estamos poniéndole toda la energía. A ver, mucho like, mucho like. Así, Mica, se la banca porque no sabe. Está como, no, la palabra no es disfrazada, pero bueno, está un poco disfrazada porque ella no es una novia, por ahora. Claro. Entonces, la tenemos de vestido blanco. Después ya al final la van a ver toda. Bien, con el tocado. Le mandamos un beso a Lula. Eso, a Lula. ¿Está ahí Lula? Perfecto. Bueno, acá le vamos a aplicar una crema para contorno de ojos. Bien. Acá algunos dicen que sería mejor recoger el cabello. Bueno, quizá después, cuando terminemos el make-up, me saco el tocado y hacemos otro peinado, así, bueno. Perfecto. Saludos, siempre viéndolas. Dice Haz Alvarracín, te mandamos besos. Muchos besos. Bien. Pamela pregunta si el suelo sirve para piel mixta. Sí, sí, sirve. Sí, sirve. Perfecto. Bien. Ahí aplicamos y ahora le voy a aplicar un hidratante de labios. Supongamos aplicar un pulidor de labios. En este caso vamos a hacer un hidratante de labios porque Mica te el labio muy bien hoy. Te hidrataste el labio, Mica. Muy bien. Bien. No hice nada. No hiciste nada. Tomaste mucha agua. Le gastaste el alcohol. ¿Qué pasó? Bueno. Le voy a aplicar una... Es como un... Eso es un hidratante de labios, tipo vaselina. Ahí va. Y mientras le va a ir hidratando el labio y reparando para que cuando lo maquillemos el labio esté ya lícito y bien preparado. Perfecto. Bueno, acá ya tenemos la piel cero KM. Vamos a agregar una cosa que no hemos usado en los otros videos. Que se llama Primer. Primer. Exactamente. Que mucha gente que nos mira de otros países que no son de Argentina, muchas veces nos habla del Primer. En Argentina como que no está tan el concepto Primer, ¿no? No, no está muy. Ahora vamos a explicar todo. Pero está buenísimo. Iris Salvador, te mando besos grandes. Elsie Fernández también. Gracias por estar ahí. Gladys Lemus también desde 6. Acá hace frío. Acá también. En Capital Federal hace mucho frío hoy. En Buenos Aires, Argentina. Cuéntanos cómo están, dónde nos están viendo, si hace frío. Este es el Primer. Es el Primer. Es esto. Es una prebase. Lo voy a mostrar así rápidamente el tubito para no mostrar marcas. Perfecto. Es una prebase. Ah, ya vi la marca. Igual es casi que no es una marca, te diría, porque es tan conocido que... Claro. Y bueno, lo importante es que sepan elegir bien la prebase. Hay unas prebases que ayudan a cerrar los poros, a matificar la piel, otras que ayudan a iluminar. Este va a iluminar. Así que hoy vas a hacer pura luz. Shine. En todos los sentidos. Entonces la vamos a aplicar. Ahí. Van a ver que ya solamente con esto van a ver que la piel empieza a tener una luz especial. Evitar pieles grasas. Perfecto. Pieles grasas no usen primer. No. No, sí, usen primer, pero no que sea para pieles grasas. Ah, eso. Este que es bien satinado, que tiene... no es brillo, pero más o menos. Las noves de salas se usan mucho satinadas, ¿no? Sí, eso es un montón. Y esto si no, lo pueden aplicar en una parte de la cara nomás. Acá lo estoy aplicando en toda la cara porque quiero que Mica tenga mucha, mucha, mucha luz. Perfecto. Desde Esquina Corrientes nos está viendo Jana González, te mandamos besos. Un beso. Betty Cabaña también. Dice, estaría bueno que tengan tutoriales de peinado. Bueno, otra vez que nos animamos después a hacer otro tipo de peinado. Bien. ¿Dónde se compra el primer? Dice. Bueno, en cualquier perfumería, etcétera. Hay un montón de marcas que tienen primers más económicas, más caras. ¿Es lo mismo que el Blur? ¿Preguntan algunas? ¿El qué? Blur. A ver, no sé dónde. Varias dicen. ¿O es una marca? Bueno. Blush. O sea, Blush es B-L-U-S-H. Ah, Blush. Eso es Blush. Eso es el... Eso es el... Flor dice que se quiere maquillar con vos para el desplazamiento del 4 de noviembre. Bueno. Ay, bueno, Flor, me contactas por privado. Ningún problema. Bueno. Vamos ahora a aplicar una base. Dale. En este caso vamos a aplicar una base bien satinada. Como les decía antes, yo lo que quiero es mucha, mucha luz. Esta base es una marca que a mí me gusta mucho. No la puedo decir, pero las que me conocen saben cuál es y después si no les contestaré por privado. Fíjense que es una base líquida y bien, bien satinada. Ahora van a ver cuando se aplique a Mika, que tiene mucha, mucha luz. Bueno, hoy estamos haciendo un maquillaje para novias, por eso estoy así, como dijo Tati, un poco disfrazada, con un vestido de novia y un tocado muy llamativo para que a ustedes les guste y vean una cosa como muy llamativa. Estamos haciendo las transmisiones de maquillaje de todos los miércoles con Tati Boost. Así que pongan, si os me gusta, me encanta, me divierte, compartan la transmisión, arroben a sus amigas, a sus conocidas que piensen que les pueda interesar este contenido. Muy bien. Vamos a hacer brocha, le apliqué un poquito del líquido, del tónico que aplicamos siempre como para fijar y que quede bien fresca y vamos a hacer esto en todos los sentidos. Vamos a ir aplicándolo. Así que si tenés muchos pelitos en la cara, siempre en esta zona para abajo, para no levantarlos. Bien. Guada nos está viendo desde Santiago del Estero también, dice que es maquilladora profesional. Bueno, ahí tenés algunos tips que te puede dar Tati, vos también nos podés dar los tuyos, así intercambiamos. Muy bien. A veces pasa también que hay algunas nuevas que se casan en el campo, relejos y dicen no, no puedo llevar a nadie a maquillarme, bueno, esto es para ellos. Te lo hacés vos, sola. Exactamente. Ahí va. O sea, primero pusimos, bueno, preparamos la piel, primer y ahora estamos con la base. Exactamente. Bien. Y ahora, me manché toda la remera. Vamos a aplicar otra vez un poquito de este tónico en el pincel para fijarlo y que vaya quedando bien fresca la base. Este maquillaje, como se lo ve perfectamente, podría ser un maquillaje para el día, ponele una novia que se casa temprano. Bien. Este maquillaje le va a re que te servir. Lucía González dice que es genial, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yambina Soto también dice, genia, vestuario bizarro, besos. Y la idea era hacer algo llamativo, porque si no no me había un vestido blanco normal. No, no, no. Totalmente. Después vamos a hacer otro peinado, quizás, con otro tocado que tenemos preparado por acá, más sencillo. Exacto, para que vean todo el look final. Perfecto. Me encantan, chicas, dice Julia Romina, buenísimo. Estamos haciendo maquillaje para novias hoy. Siempre, todas tenemos como ahí el... Sí, o dices, el día que me casen, que me voy a hacer tal cosa. Claro, bueno, ahí está. Exacto. Bueno, ahí va. Ahí, seguimos aplicando. Mónica, te mandamos besos grandes. Tengo ojos verdes. ¿Qué color me favorece de sombra, mar de plata? Son muy simpáticas, dice Marcela. Gracias, Marcela. ¿Qué color de ojos tiene? Ojos verdes. Ojos verdes y los opuestos, que son todos los que tienen rojo. Rosado, naranja, coral. Negro también, que a mí me encanta. El negro, te va a quedar divino. Exactamente. Tienes ojos verdes. Karina Velázquez, besos grandes para vos. Arroben a sus amigas, a sus familiares, a alguien que sepan que se va a casar este año, que les pueda llegar a interesar este contenido. Muy bien. Flor es de la línea de Tati, lo que me preguntas. Bien. Estamos en vivo a través de la fanpage de ciudad.com, con Tati Goose, como todos los miércoles. Hoy, maquillaje especial para novias. Exacto. Acuérdense que le preparé la piel y le puse una prebase, un primer, como lo quieran decir. Bien satinado todo. Y después me puse la base y ahora. Y ahora te estoy aplicando otra base. Ah, otra base. Se puede aplicar, acuérdense, solamente esta base en las zonas donde quieren dar más luz, que generalmente es arriba de los pómulos. Y capaz un poquito en la nariz. Pero yo hoy quiero que tenga mucha luz, así que quiero que se note bien que seas una novia. Te vamos a estirar un poquito para abajo, como hacemos siempre. A ver, cuidado, Mica. Perfecto. Andrea, nos está viendo desde Jujuy. Un beso para Jujuy. Bien. Se ve ahí que ya tiene mucha, mucha luz en la piel. Bueno. Bien. A ver el color. Está perfecto. Ahí puse un poquito con la mano. Y para que se siente bien. Perfecto. Melisa nos está viendo de Catamarca. Dice que le encantan los tips. Besos grandes. Saludos a Catamarca, por supuesto. Gracias, Melisa. Besos. Corrector de ojeras, ahí viene Mariela. Y ahora también un hombre estaba preguntando por las ojeras, si no me las corregís. Ahora vamos, vamos, vamos con el corrector. Muy bien. Mariana Montenegro también dice, aunque no uso maquillaje, las veo siempre. Bueno, Mariana, a ver cuando te animás. A ver cuando te animás. Tal cual. Mirá que me están mandando fotos de chicas que se maquillan con nuestros tutoriales, me mandan por privado y la verdad que está buenísimo lo que hacen. Muy bien. Desde Moncloa, Coahuila, México. Nos está viendo Marmelende. Besos grandes, Mar. Un beso grande. Pongo, si me gusta, me encanta, me gusta que veo corazones, que nos encanta ver los corazones cuando vienen volando. Vamos a ir con el corrector naranja. Vamos al corrector naranja, así que ahí veo un poquitín bien. Vierta, así que vamos a usar este corrector naranja. Mirá bien hacia arriba, Mica. Vamos a aplicar ahí un poquito, de este lado también. Y lo vamos a defumar. Muy poca cantidad, porque vos no necesitas mucho, pero vamos a aplicar ahí. Ahí está, mirá hacia arriba. Esto es un maquillaje para novia. Porque además, ¿sabés por qué quisimos también hacerlo el vestido, el tocado? No es lo mismo probarte un maquillaje. Claro, con un jean y una remera. Pero vayan del color más o menos parecido que se van a casar. Exacto. Me encanta ese tip-tati. Sí, porque a veces pasa que vienen a casarse las pruebas de novia con una remera roja. Pero es difícil porque la luz te pega distinto, el color te queda distinto a la cara. Así que yo en ese momento le pongo una toalla acá blanca encima como para que vean cómo queda el reflejo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a aplicar el corrector de ojeras color piel. Que le queda tan lindo a Mika. Ahí va, que es este, que es el mismo tono de la piel. Mirá hacia arriba. Lo vamos a aplicar ahí. Con el dedo es una buena opción porque el dedo, al tener calor, hace que se funda muy bien el corrector y no quede pesado. Bueno, ahí nos viene a buscar la policía. Nos encontraron. Por esto que estamos haciendo. Por Dios. Bueno. Mirá hacia arriba, Mika. Vamos a aplicar acá. Acá nos dice Haas que ella se está poniendo corrector naranja y no la estaría ayudando. Pero te tenés que poner arriba el corrector color piel, no solo el naranja. Exacto. Solo el naranja no. No. Solo el naranja no. Miren, acá está el naranja y el color piel arriba. Exacto. Cerrá. Bien, ahí va. Bien, todo el corrector. Y ahora vamos a poner unos cuantos puntos de luz. Viste que la novia es pura luz. Ay, sí. Ya lo dije varias veces, pero es así. Entonces vamos a iluminar muchas partes del naranja. Verá que Sol pregunta para qué es el corrector naranja. El corrector naranja sirve para neutralizar las ojeras cuando son muy oscuras. Bien. Primero te vas el corrector naranja y arriba el corrector color piel. Espectacular. Mirá, un toque hacia arriba. A ver, mírame acá, Mika, un toque. Bien, perfecto. Dafna Montaña que siempre nos ve y dice, quiero una caja llena de maquillaje. Yo también, Dafna. Apectacular. Me encantaría también. Es toda una inversión. Ni te digo lo que sale. Bueno, ahora le voy a aplicar un corrector clarito. O sea, el corrector no es que es solamente para tapar ojeras, digamos, de corrector. En este caso vamos a resaltar. Le voy a poner un corrector. Este es líquido, pero puede ser cremoso también. Este es que viene como con un pincelito. ¿Ves? Ahí. Bueno, en este caso es un corrector clarito que se lo voy a aplicar. Por ejemplo, a ver, un poco acá. Un poco acá. Le voy a sacar a reforzar un poquito esta parte. Esta parte de acá. Ahí va. 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 Gracias. 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 En este caso estamos con el corrector más claro. Ahora voy a acercar un poco para que me vean. Bien. Ahí. Ahí, perfecto. Supongo que ahí se ve bien. Bueno, lo que hice fue poner un corrector más cre ambiguo para darle luz a determinados puntos de la cara en especial. Esta parte de acá siempre tiene que estar bien 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 y luminada. Ahí lo sigo trabajando. Bueno, hasta acá vamos viendo alguna pregunta. ¿Está bien? A ver ahí. a ver mejor mejor me gusta me encanta corazoncito están ahí no se vayan a ver si puede pasar bueno romina te mandamos besos grandes romy de quilmes estamos hoy comenzó a la novia si se suman ahora más que para novia pues estoy así toda vestida de novia con un tocado divino que tiene unas luces que es para que ustedes se diviertan también junto con nosotras y pongan su me gusta me encanta me divierte pueden poner sus menojas si ven mal la transmisión así nosotras también estamos resolviendo a esta y volvemos y vamos y volvemos vamos y venimos bueno vamos a tener que resolver este tema bien bueno ahora lo que voy a hacer es lo voy a maquillar los ojos lo primero que voy a hacer es voy a usar una una sombra color vainilla como uso siempre mate se las voy a mostrar para que no se vea marca acá si se ve está acá sí vamos a usar esa sombra en todo el párpado superior o sea toda la parte de arriba cerrar el ojo y lo voy a aplicar con un pincel así chato y ancho de pelo natural para que las sombras se adhiera bien y que bien en ahí va ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar una sombra color coral se las voy a mostrar acá bien está acá ahí se ve bien bueno para darle un toque de luz al ojo cerrámica que va del otro lado ya que mica tiene ojos claros ojos verdes le ponemos una sombra coral para que se les resalte hay mejor no nos dice brenda bueno estamos ahí trabajando para mejorar la imagen no es nuestra culpa pagamos la factura de internet todas las veces está contenido automático y si no hay forma de que sea pero a veces pasa a todos ustedes también les pasa en casa nosotros también hola alejandra navarro cómo estás pueden ponerse un me gusta me encanta me divierte estamos con maquillaje para novias hoy compartan la transmisión así todas sus amigas o las que se casen o familiares que se están por casar prestan atención a este tutorial que está muy bueno miren tengo un tocado que tiene luces para ustedes a ver ahora vamos a pagar las luces y vamos a y lo vamos a mostrar lo de iluminador no se vio dice gisela bueno un iluminador más clarito iluminador más clarito líquido ves ese bien clarito se lo aplique acá acá en toda esta parte de acá y todo alrededor del labio si en los dos lados de la cara y después lo trabajé con un pincelito y si no lo puede ser con el dedo después lo que hice le aplicó una sombra color vainilla después le aplique una sombra color coral para resaltar los ojos y ahora le vamos a aplicar un delineador marrón vamos a ser una novia digamos como tiene está muy cargado el outfit digamos es un maquillaje más tranquilo para que no quede demasiado cosa bueno mientras no manden sus preguntas sus consultas para tati como todos los miércoles estamos en vivo a través de la fanpage de ciudad puntocom hoy estamos con maquillaje para novias no sé si se nota con toda una superproducción para ustedes con todos los secretos de tati con la especialista en novia ahí le aplique un poquito de alineador arriba marrón en menos de la mitad del ojo ahora se lo voy a fumar un poquito ahí va y voy a hacer esto voy a agarrar un pincel chanfriado como el que uso siempre como este de acá y le voy a aplicar con una sombra marrón mate voy a hacer esto vamos a fijar un poquito y a fumar y a veces el dedo ahí también ayuda un poquito bien lo mismo en el otro ojo y ahí va y la nabera brímica y dame un cachito perfecto bueno ahora le voy a aplicar le voy a hacer la profundidad del ojo con un color vamos a seguir en esta gama de los rojos digamos con este que es medio bordo acá parece que me gusta pero es un color medio bordo estamos bien de conexión a ver ahora sí que nos por sí perfecto bueno y lo que vamos a hacer es le voy a marcar un poquito la profundidad abrí mira para abajo mica mira para abajo eso ahí sin subir la ceja perfecto ahí vamos a aplicar un poquito la profundidad ahí se la marco y se la voy a fumar con otro pincel limpio acá romina pregunta si no se pone después el corrector que la sombra por si te cae un poquito de sombra sobre el par sobre la puedes aplicarlo después o puedes cuidar mucho de la zona de la ojera y chau yo acá no le aplique polvo como a veces la clave con ojera porque como es un maquillaje que no lleva polvo este porque es bien satinado no le querés sacar brillo exactamente ni siquiera el ojera le quise poner ahí va es muy suavecita la profundidad gabriela dice que parios el maquillaje no esperas gabi que falta falta mucho estamos recién arrancando casi por la mitad bueno a ver mira para abajo mica ahí va ahí se lo aplico a la profundidad y ahora la voy a fumar con otro pincel hito más un maquillaje bien suavecito a ver mira 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 para abajo ahora con un pincel así medio redondito medio durito voy a agarrar una sombra para un poquito más oscura y voy a marcarle un poquito más el final del ojo mira hacia abajo ahí va bien bien suave pero quiero probar quiero probar el otro tocador en un ratito dale y ahora lo que voy a hacer es aplicar un pigmento seguramente muchas lo tengan y no saben para qué es me ha pasado que vienen acá los cursos de automaquillaje y me dicen y este polvito para que sea este pigmento este se los voy a mostrar acá es un polvito ahí va este es un color vainilla bien que lo que va a hacer es le va a dar mucho mucha luz en los ojos muy lindo está quedando dice sol colina me encanta así para que vean como un poco más la naturalidad de todo el look perfecto bueno lo que voy a hacer es con un pincel dale redondito ahí va la lengua de gato en realidad pero bueno y voy a hacer esto cerro el ojo espera para que te lo vayan a sacar las chicas podés sacárselo a nea please sacárselo a nea please qué pasa le va a dar mucha mucha luz a ver si se ve precioso cámbala por favor dice daniela bueno ahí va dani para vos tenemos otro preparado acá para que vean dos dos looks dos opciones no ana por favor ana mandale saludos a la gente de tu si hola para ría negra para ría negra y también para neuquén todo va a llegar alto valle ahí va y voy a focalizarme otra vez en esta zona de acá que es el lagrimal ahora acercate un cachito así que la gente lo vea perfecto ves mucha mucha luz en los ojos ahora mira hacia arriba bien vamos a limpiar acá un poquito mira hacia arriba otra vez y este otro te diría que iría abajo así ponle que va ahí más tiara este a ver no este no para perdón al revés quiero ver que si le gusta más este a ver la otra opción ahí va una cosa así una cosa así ahí va mira que lindo que te queda con la leche este es más clásico más clásico esto mira bueno ahí ay mirá que lindo si así no 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 vamos a hacer algo más natural como mi mamá que el día de su casamiento fue que se puso se hizo un fue a la peluquería se hizo el el peinado no le gustó nada se fue a su cosa se lavó el pelo y fue a ese peinado me estás cargando no me muero si si más para vos te banco un beso como se llama tu mamá Graciela un beso a Graciela te banco bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a aplicar mucha máscara de pestañas acá sí mucha máscara de pestañas no le tengan miedo es fundamental ahí está estamos más naturales así perfecto después vemos buenísimo dice va en Segovia que están para verlas en vivo miércoles alrededor de las 17 30 18 horas vamos a aplicar máscara bien negra ocúpense comprarse una que sea negra 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 para novias también no para novias también algunas piden marrón pero la verdad es que mirá hacia abajo la verdad es que es mucho mejor que sea negro porque te resalta mucho más la pestaña te abre el ojo es lo más ahí va bien Julieta Lucero dice que se casa en noviembre bueno Julieta acá tenés el maquillaje mirá hacia abajo bueno fundamental peinarlas antes de aplicarle la segunda capa ahí va Cecilia López hola gracias Dani pongan su me gusta me encanta me divierte que estamos viendo acá con Tati sus reacciones a este make up miren que lo está quedando me encanta vamos a aplicar otra capa de máscara de pestañas mirá hacia abajo ahí va otra capa lo ideal es aplicar la segunda antes de que se seque porque si no te queda como muy duro impactado exactamente ahí va bueno mirá hacia abajo anímense a ponerse pestañas postizas que están buenísimas me encantan me encantan para novia está bueno para ir a una fiesta también si son invitadas a mí me gustan mucho las que son individuales tipo mechoncito no la que se entera mirá como te quedan los ojos divinos me encanta bueno a ver mirame acá y vamos a aplicar un poquito en las pestañas de abajo mirá hacia arriba mirá venga el techo ahí con el dedo las despego un poquito otra vez bien bueno a ver cómo vamos chichi chichi nos está viendo de Villa Mercedes San Luis te mandamos beso grande la felicito dice vamos a aplicar ahora un beso chichi vamos a aplicar ahora un rubor si en este caso le voy a aplicar un rubor en crema bien que le voy a aplicar primero uno tostadito después uno rosado mirá este más tostado y este más rosado perfecto primero el más tostado primero el más tostado para marcar un poquito los pómulos muy fino dice Jorgelina de San Casetano provincia de Buenos Aires gracias muchas gracias ahí aplicamos otro poquito esto también lo pueden aplicar con la mano hoy si la complique usé mucho pincel mucha cosa pero bueno la novia lo requiere muy bien estamos conectadas Maricel dice Tati un video de maquillaje de cejas por favor bueno capaz que el miércoles que viene hacemos y vos con tus cejas después vamos a maquillar ahora le voy a aplicar el rubor rosadito en el lugar donde siempre le aplico este rubor clarito a mi casa sonrisita le voy a hacer esto un poquito ahí mirá lo voy a dejar para que lo vean y después con el dedo perfecto lo vamos a trabajar una novia tiene los cachetes bien rozagantes claro estás re novia te digo me encanta me encanta ahora me voy a una fiesta de novias en serio no a un salón bien si Maricel también dice que quiere maquillaje de cejas ya vamos a muy bien la próxima dale y después lo que voy a hacer es apenitas le voy a aplicar un bronzer bronzer que tiene bastante brillo es divino alto bronzer exacto un poquito acá sobre todo un poquito acá acá Patricia Martínez nos dice ¿cómo poner rubor para angostar la cara? bueno ya hicimos un tutorial de contouring que lo pueden ver todos los que ya hicimos porque ya hicimos muchos videos como más de 15 pueden verlos en facebook.com ciudad.com videos ahí van a ver todos los tutoriales que hicimos con Tati seguro a alguno le va a interesar y les va a caer como anillo al dedo hablando de anillos novia exacto perfecto que hermoso maquillaje lo amé saludos de para entre ríos alfonsina besos alfón muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a aplicar un iluminador uy hay mucho mucho mucha cosa miren esto ay mira lo que es el estuche es divino bueno que voy a hacer con un pincelito así de fibra óptica si con este así chiquitito vamos a hacer lo siguiente vamos a aplicar acá vamos a hacer como si fuera una B corta si esto es un maquillaje de novia muy fácil muy simple espero que quede divino Tati me encanta puede ser para alguna también hermana de los novios o algo si lo que pasa es que bueno ahí ya empieza la competencia este maquillaje de novia igualmente bueno porque a veces pasa la maquillaje de novia no pero este renovia ya el derecho de estar vestida de otro color no vas a competir con la novela nadie le compite es algo que haya vestida de blanco o algo así pero quizás con un delineado más negro si algo un poquito más marcado en este caso es un delineado bien natural me encanta Tati te gusta espectacular y ahora como se nos vamos a maquillar un poquito las cejas media cosa dice que le gusta el bronce a mi también y manda saludos de Rafaela mandamos besos grandes a Rafaela le gusta como resalta su mirada con sus ojos bellos dice Cecilia muchas gracias pero a todas les va a quedar así porque en realidad este maquillaje este va para todos los colores de ojos también tratamos de elegir colores que sean para todas claro obviamente con ojos verdes y ojos azules este maquillaje resalta más el color del ojo pero para los ojos marrones y todo queda divino muy lindo si si yo estamos conmigo mirando las besos dice Lorena Paola muy bien si no tenemos iluminador puede ser con sombra satinada si obvio una sombra satinada color vainilla va perfecto ahora lo que voy a hacer es le voy a maquillar un poquito las cejas con sombra ese toque es muy natural y queda bien para todos los días incluso ¿no Tati? que toque el de la ceja si obvio la ceja tiene que estar natural prolija como que te va tapando esos huequitos exactamente ves vas como rellenando y queda muy natural no parece maquillado siempre traten de en esta parte de la ceja no maquillarla bien porque que ahí si que queda muy artificial que pasa también bueno depende del país donde ve acá uno en Centroamérica se usan las cejas muy marcadas y acá en Argentina bien se usa todo digamos pero no estamos acostumbradas a la ceja muy dura entonces cuidamos un poquito más de que no se note tanto que están maquilladas Ro López dice hermoso ¿sirve este tutorial para un casamiento de noche? si obvio para la novia si perfecto en realidad para cualquiera que le guste un maquillaje así bien luminoso digamos no es exclusivamente para novias Ro Cío Rivero dice amo ver estos tipos de videos bueno Ro Cío tenemos cosas grandes hay más videos de maquillaje porfa dice Abigail desde Ledesma Jujuy la tierra del burrito Ortega todos los miércoles salió la periodista todos los miércoles estamos a las 17.30 18 horas con Tatibus haciendo maquillaje hoy tocó novias exacto ahora lo que voy a hacer es que voy a alinear los labios con un lápiz un rosa clarito a ver si se nota a ver ahí se nota bueno a ver ahí y le voy a pintar también todo el labio con este alineado Dani Dani pregunta si es crema o sombra ¿qué cosa? lo de las cejas es sombra es sombra a mi me gusta más de esa marca si es de esa marca pero en las sombras no hace falta que amarretees un poquito que no sea con brillo para las cejas para las cejas si o si que sea mate mate ahí lo que hice le delineé todo el labio con el delineador rosa y se lo pinté todo por dentro con el mismo delineador rosa si ahora lo que podemos hacer si a veces vemos que quedó como más pintado de un lado que el otro con un hisopo hacemos esto si Mari hola Lara Montaña buenísimo me encantan los maquillajes de Jolly de Mendoza te mandamos besos Jolly gracias por mirarnos Karina también me gustaría que la próxima en la próxima haga un maquillaje bien rockera bien me gusta Tati ay dale dale miércoles que viene me vengo muy rockera nada que ver muy dark dale hago eso para un recital me gusta dale Karina tu idea lo pedís lo tenés miércoles que viene que colores usaron para las cejas depende del color de tus cejas pero en general un marrón exactamente en general marrón mate más clarito más oscuro y a veces hace falta poner un poquito de negro mate también roya no lo está viendo desde Arequitos Santa Fe mucha gente de la Sole bueno miren esto le voy a aplicar este color que es un rosita y del otro yo no entiendo ahí volvimos ahí volvimos para el final de este maquillaje yo me estoy sacando las cebillas que me habían quedado por acá bueno está este cortado hoy pasa esto así que mándenos buenas ondas exactamente porque esto es un estrés cuando se corta sí ahí va bueno lo que voy a hacer entonces voy a aplicar ese labial que ya les mostré un rosa bien clarito suavecito se lo voy a aplicar además este es de larga duración entonces le va a durar mucho mucho todo lo que sea para novia siempre tiene que ser de larga duración y waterproof a prueba de agua sí o sí todo es a prueba de lágrimas ahí ahí todo a prueba de lágrimas todo sí si no cuál es la gracia ¿no? del maquillaje de la novia si va a llorar y se le va a correr no perfecto perfecto bueno y ahora lo que hago es arriba de esto le voy a poner un brillito color transparente bien bueno para las que no pudieron ver bien completo el video cuando termine lo van a poder ver y se va a ver perfecto así van a adelantar para que les gusta mi hijo dice que está linda con solo 8 añitos de guandelense corta mucho sí Marisol hoy estamos con ese temita pero ya lo vamos a resolver Tati va paga la factura y se resuelve no mentira yo te pago todo el día mira haga lo que debes Tati todo el día bien bueno está últimos toques ¿no? listo ya estamos listo espectacular bueno gracias a todos por estar ahí por mirarnos si les gustó compartan la transmisión arroben a sus amigas a alguna que se estén por casar a sus familiares hijas sobrinas etcétera que se estén por casar es necesario aplicar polvo volátil dice Mariana en este caso no en este caso no en este caso no bueno les vamos a mostrar ahí el final un poco y cualquier cosa si quieren ver más fotos hay más fotos en Instagram de Tati que es Tati con Y August con W UST bueno les mandamos besos grandes gracias por estar ahí el día de hoy volvemos con más tutoriales de maquillaje mejor internet adiós